Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo los favoritos del momento Vais a ver cositas de belleza, cositas de hogar, de limpieza, series, accesorios super random Así que nada, me callo, vamos a empezar Yo quiero empezar por belleza, que es lo que más así nos llama la atención Hay cositas de Mercadona, tengo que haceros un vídeo actualizado de los favoritos de Mercadona Pero estos sin duda son favoritos ya generales Y los tenía que meter en este vídeo porque es algo que utilizo casi a diario Y es el gloss que llevo puesto, que es el tono número 2 de los gloss voluminizer que sacó Mercadona Lo tengo ya casi gastado, o sea, tengo que rebañar las paredes para poder ponérmelo Y voy a repetir sin duda, me gusta un montón Lo llevo combinado con el perfilador número 6 de Mercadona también Y el combo queda súper bonito en los labios Y es un gloss que no es pegajoso, que hace el labio perfecto para mi gusto Es un tono nude tirando al marroncito Luego tenéis el 3, que es un tono nude pero tira más al rosita Y este es marroncito Me encanta, me encanta, sienta súper súper chulo Ahí lo podéis ver más de cerca Y de verdad, os lo recomiendo al mil por mil Cuesta 5 euros en Mercadona Y este es el primer favorito que os quiero destacar Y os digo que si hago un vídeo de favoritos solo de Mercadona Os lo voy a volver a enseñar porque sin duda es el top favoritos De todas las cosas que utilizo a diario Esta es así de belleza la que es que no fallo a diario Es que saco a la perra incluso Me pongo un poquito para verme Aunque no vayas maquillada Te pones un poco y ya el labio te lo mejora Lo de voluminizar no sé yo si se nota, ¿vale? Ningún gloss te voluminiza No sé que sea de los picantes, este no pica Pero sí que te deja el labio muy jugosito Al llevar ácido hialurónico No es que voluminice pero sí que te lo deja tan jugoso Que te lo notas más gordito Entonces, bueno, pues quizás sí que hace el efecto este que os digo Pero que no es picante, ¿vale? Qué mal me explico Estoy muy espesa Estoy ya a punto de parir Este vídeo yo no sé cuándo lo vais a ver Que lo estoy pregrabando para cuando dé a luz Pero es que mirad la barriga Es que ni cabe Ni cabe la pantalla Estoy de 39 semanas ya Y nada, me queda nada Y estoy muy, muy, muy espesa Si veis que me quedo así como trabada Pues tengo excusa Este es el primer favorito Me he hecho una lista Que no me quiero dejar nada Porque, oye, estaría bien Que ya que te la has hecho Pues no olvidarte nada, ¿no? Luego también de belleza os quiero enseñar Las esponjas de Primark Que han sido un descubrimiento este año De verdad Miren el pack de dos Esta la acabo de utilizar Por eso la ves que está panchada Viene esta Con el corte aquí Y luego viene la de forma de huevito De toda la vida Son blanditas Que antiguamente las esponjas de Primark Eran malísimas Eran súper duras Y estas son blanditas Que difuminan súper bien Las he lavado ya un montón de veces Y no se rompen de momento Y ya tienen unos meses Me encantan Cuestan un euro ochenta las dos Las encontráis en la zona de Primark De belleza Y si no en las cajas También las tienen muchas veces Perfectísimas Yo cuando las compré Costaban un euro ochenta A lo mejor ahora han subido A dos cincuenta Aunque las veáis a dos cincuenta A tres euros Valen la pena Muchísimo Porque es que dos esponjas Por ese precio Y con esa calidad Es que tienen calidad De esponja cara Súper, súper bien Tanto esta Que es la que más utilizo Porque como tiene el cortecito A la hora de dar toquecitos así Para poner la base O para poner el corrector Funciona súper súper bien Pero esta también Esta tiene la forma Pues de toda la vida De huevito Muy top Estas esponjas Tenéis que comprarlas Y probarlas Y decirme A ver si tengo razón o no Así de belleza Un producto random Que os quiero recomendar Que este ha sido Última incorporación Que os enseñé hace poquito En un haul de Shane Son estas muñequeras Que se las veía Todo el mundo por TikTok Y dije Voy a probarlas Esto se pone aquí Vale En las muñecas Para eso son muñequeras No te la vas a poner En el cuello De choker Y esto cuando te estás Haciendo el skin care En la pica Yo de normal Me lavo la cara Y todo en la ducha Vale Pero muchas veces Pues oye Te has duchado Antes de salir Y luego llegas Y te tienes que desmaquillar Y volverte a lavar la cara Entonces te lo haces En la pica Y muchas veces Pues te chorrea Todo el agua por aquí Sobre todo en invierno Que llevan la manga larga Que aunque te arremangues Te chorrea Y te molesta un montón Al menos a mí Me da mucha rabia Y esto hace Que el agua Mientras te están lavando la cara No traspase todo el brazo Yo pensaba Que era como un Como que se había puesto De moda y tal Pero que no funcionaba Y digo Esto igualmente te lo traspasa Pues no Se queda el agua ahí retenida Luego las dejo ahí En un cubilete que tengo Que se acaben de secar Y funciona súper bien Para ese truco O sea si sois como yo Con da mucha rabia Eso que se moje Sobre todo esto Lo estoy utilizando ahora Porque lo he comprado ahora Y ahora es verano Pero en invierno Sé que lo voy a utilizar Muchísimo más Porque es cuando más rabia me da Porque si ahora pues me mojo Lo que pasa es que te mojas Te cae por el brazo Y aunque sea verano Mojas toda la pica Todo Y se queda aquí retenido Y no la lias tanto Súper recomendación Esto cuesta nada Venía con esto El pack que compré yo Venía con la diademita Pues para utilizarla Mientras te maquillas Pero lo podéis comprar suelto Ponéis muñequeras Skincare Y os salen Vale Si no igualmente Os dejo el pack de esto Que compré yo En la cajita de información Costó un euro y poco Las dos cosas venían juntas O sea es que vale un montón la pena Incluso Yo creo que los bazares chinos Del barrio Yo creo que lo tienen que tener ya Pero vamos Que es de Shane Pero que lo encontráis En Aliexpress En Temu En Amazon En mil sitios Vale Vamos a pasar con el tema pelo Y antes de enseñaros Los productos que tengo Que os quiero destacar Os quiero nombrar como favorito Que no es algo que Sea tangible Que os pueda enseñar Pero es que me he hecho El alisado de Goa Organics Vale Y estoy flipando Con lo cómodo que es Yo me lo he hecho Para cuando dé a luz No tener que preocuparme De peinarme De... Para verme un poquito mona ¿Sabéis? Es un alisado vegano Que es apto para embarazadas O sea que súper bien Y mira el pelo Solo secado Con secador Si te lo dejas secar al aire Si que me sale Alguna ondita Porque yo tengo el pelo Ondulado Tirado un poquito Arrizado Pero secado con el secador Así pum 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 Es que no hace falta Ni darte forma Con el cepillo Ni nada Se te queda así Y es maravilloso Porque sobre todo Quita lo que es el encrespamiento Porque yo tengo el pelo Muy finito Tengo cuatro pelos Pero si me dejo secar El pelo al aire El pelo se me queda así Encrespado Incluso con el secador Se me queda encrespado Si yo no me paso la plancha Y quita todo el encrespamiento Se ve sano Más brillante Me ha costado una pasta Porque me costó 280 euros Que me habéis dicho Que en el resto de España En muchas comunidades En Maparato No sé Aquí en Barcelona Cobran eso Porque yo miré Varias peluquerías Y te cobran eso El mejor dinero Invertido últimamente De verdad Porque es la comodidad De llegar de la playa Lavarte el pelo Y te lo dejas secar al aire Y aunque te lo seques al aire Y se queda alguna ondita No queda encrespado Maravilloso Os lo recomiendo Un montón Un montón Eso que lo llevo He acabado de hacer Relativamente poco Hace una semana y pico Y me han dicho Que hasta los 15 días 20 No se acaba de ir Todo el producto Y te queda más Como relamido el pelo ¿Vale? Se te ve menos volumen Esto en un pelo grueso Tiene que quedar espectacular Porque en un pelo fino Como el mío Pues te lo deja más chafado No tienes tanto volumen Yo por eso me lo pongo Así un poco para el lado Y tal Pero la comodidad De que yo ahora tenga Mi niña Y tener que ducharme Y no tener que estar Preocupándome del pelo De verme lo mono Que ya se me quede así Es una alegría Y esto te dura Según la web De Goa Organics 6 meses Pero a mí me dijo La peluquera A todo el mundo Le dura un añito Fácil Y vienen una vez al año Hacérselo a la gente Así que Pues eso Que lo sepas Te lo tienes que cuidar ¿Vale? Con champú sin sulfatos Sobre todo No pueden llevar sulfatos Porque las sales Es como que arrastran el producto Estoy encantada Y os lo quería nombrar Aquí como favorito Porque es que Yo creo que ya me voy a viciar Y ya me lo voy a hacer siempre Una vez al año voy a ir Como inversión Y hacérmelo Inversión de comodidad Porque esto Luego si quieres Tú con tu onda O sea con tu onda Con tu plancha Te puedes hacer ondas Y todo Y se te queda la forma No es que siempre Lo tengas que llevar liso Así aburrido O sea no 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 Si te quieres hacer peinados Te los puedes hacer perfectamente Ya que he sacado El tema del pelo Voy a nombraros Este artilugio Que por Instagram Os lo he nombrado varias veces Que os dejo mi Instagram por aquí Si no me seguís Que estoy allí subiendo contenido A diario Y esto es Un masajeador Que esto se lo compró el churri Que se lo recomendó el peluquero Para que se hiciera masaje Para la caída del pelo ¿Vale? Para evitar la caída y tal Y lo tenía ahí Y yo vi un vídeo De una chica Que lo nombraba Para que el pelo Durara más tiempo limpio Yo esto lo llevo utilizando Mucho antes de Hacerme la queratina O sea llevo Pues un año Utilizándolo o así Pero no la había sacado Ningún vídeo de Youtube Porque yo no sé Por qué no hago vídeos De favoritos Más habitualmente ¿Sabéis? Es que lo que os enseño En estos vídeos De favoritos Que hago una vez al año Una vez cada dos Son favoritos de verdad Que son cosas que utilizo A diario Esto cada vez que yo me lavo el pelo Lo utilizo Si o si O sea ya no me puede faltar ¿Vale? Me he comprado otro Este es de Amazon Que os dejo también El link en la cajita de información Pero también lo encontráis En Shane En Temu En Aliexpress Y en Mil Sitios Me he comprado otro Para dejar ¿Cómo no? Ay cómo no tío Es que se me tiene que caer Todo siempre Tengo las manos Mantequillosas Me he comprado otro Para dejarlo en el piso En la playa Porque en las últimas veces Que me lavaba el pelo allí Digo Me falta el artilugio Y claro No me lo voy a estar llevando Para lo que vale Sabéis Esto vale nada y menos Total Que no sé por dónde iba Que me enrollo la vida Lo vi a una chica Que lo utilizaba Ya no por la caída del pelo Sino para Que el pelo le durara Más días limpio Digo Lo voy a utilizar Total Que cuando te estás enjabonando De normal pues las personas Nos enjabonamos con los dedos Tic 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 Pues en vez de enjabonarte Con los dedos Te enjabonas con esto Pum 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 Esto también sirve Como para exfoliar Un poquito el cuero cabelludo Pero yo me hago Con la espuma O sea la espuma del champú Pues la extiendo con esto Así por la nuca Por detrás de las orejas Por arriba Y creo la espuma con esto Pues esto que hace Que si yo me lavaba el pelo Un día así Un día no Que lo tengo muy finito O cada tres días Pues con esto A lo mejor te dura Cuatro días limpio O cinco De verdad O sea te deja Tanta limpieza En el cuero cabelludo O sea es más importante Me lo dijo una vez Una peluquera Es más importante Cómo te lavas el pelo Que con qué te lavas el pelo Porque si tú te lavas el pelo Y te pones el champú así Pi 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 Y no te lo enjabonas bien Y no te frotas Y llegas a todos los huecos Y te lo emulsionas Con agüita y tal El pelo Te va a durar nada limpio Y con esto Es maravilloso Lo necesitáis Si sois De que el pelo Se os ensucie Cada poco Pues con esto Alargáis el lavado Y aparte luego Cuando te peinas Cuando sales de la ducha Y te peinas Te notas el pelo Pues eso Más limpio Te lo has limpiado De verdad No con los dedos solos Sabéis Maravilloso Voy a ir un poco más rápido Porque madre mía Lo que largo yo Siguiendo por el pelo Os quiero destacar Este producto Que es un stick De la marca Tigi Pero lo tenéis De mil marcas Yo lo compré en Amazon Y esto es un stick Que por aquí Por Youtube Creo que nos lo enseña mucho Se sube así Como un desodorante Vale Y esto Cuando te haces una coleta Repeinada O te haces un clean look De estos así Un moñito bajo Esto te fija los pelos ¿Veis? Lo tengo lleno de pelos aquí Esto te haces así Pum 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 Como un Como si fuera Un pegamento Que utilizábamos en el cole En barra Pues te haces así Y se te queda el pelo fijado Maravilloso También lo vi en su momento Esto lo llevo utilizando también Como un año Y encima no baja la barra No se gasta Es verdad que no me hago Muchísimas coletas retirantes Porque como tengo poco pelo Pues me da miedo Hacerme cosas muy tirantes Porque no te arranca O sea te arranca Que no es bueno Hacerte peinados Súper tirantes siempre Pero cuando me lo hago Siempre utilizo esto Y oye Súper bien Se llama Tigi Red Hair Y bueno Pues también os dejo El link en la cajita De información Esto me costó Unos 15 euros Los hay un poquito más baratos Pero no son de la marca Tigi Yo me compré El de la marca Tigi Porque al ser una marca de peluquería Dije seguramente funcione mejor Que los otros Y este es el que se lo he visto A todo el mundo ¿Vale? Y funciona muy guay La verdad Y muy cómodo de usar Vale Voy a pasar a otra categoría Y en categoría De cosas así Random Os quiero enseñar Este vaso Que lo tengo lleno Que es un vaso viral También Yo os estoy enseñando cosas Que a mí me salen En el TikTok De las narices Que la gente me mete por los ojos Y al final Me las acabo comprando Pero es que al final Me he comprado cosas También Que luego no he utilizado ¿Vale? Por eso no están saliendo En este vídeo Pero es que esto Lo utilizo cada maldito día Es un vaso termo Muy postureta Que salía todo el mundo En los vídeos americanos Y tal Que va todo el mundo con esto Esto es un vaso Pues eso Térmico Para beber agua Por casa Yo en verano No puedo beber agua Caliente Ni natural O sea Tiene que estar fría Eso me aguanta todo el día El agua fría Y yo voy por casa Pues con mi termo Y el otro día también Me subí a la piscina También También me lo subo Si me voy en el coche Y me voy a yo que sé Me fui al Ikea También me lo llevé Me lo pongo ahí En el reposabasos Que tiene el coche Y me encanta Es de un litro Doscientos o así Creo Es que no lo pone por ningún lado Pero bueno Lo tenéis en un montón de colores Yo me lo compré en Amazon Pero también lo he dicho Está en mil sitios ya Al principio costaba mucho De conseguir Pero ahora Pues la han puesto en mil sitios Porque se ha hecho tan viral Que está en mil lados Y es una manera De beber agua fresquita De tenerla fresquita Y con la pajita Pues es más cómodo Es más postureta La verdad Que esto con una botella De estas así metálicas También lo podéis hacer Llevar el agua fresquita Pero esto pues es más cómodo Porque no tienes que estar Abriendo la botella Y tal Y es muy postureta Y como lo estoy utilizando De verdad Os lo enseño en este vídeo Porque es algo que utilizo cada día Yo nada más me levanto Lo que hago es llenármelo Y durante el día voy bebiendo Aparte de esto Pues en las comidas Yo me bebo mi agua Y todo O sea que consigo beber Dos litros diarios De agua Con esto Y con lo que bebo Las comidas Pues ya llego al objetivo De beber agua Porque es que si no No bebo agua Esto es una manera también Si te lo llevas a todas partes Lo ves Y vas bebiendo agua Porque si no Oye En verano bebes más Ahora bebes más Pero en invierno En invierno Yo no bebo nada O sea me cuesta un montón Y siguiendo por la categoría Random Pero así Un poquito de moda Quizá Si se puede llamar moda esto Porque esto O lo amas O lo odias Son los crocs Los crocs blancos Están negros O sea Son blancos Pero están negros Porque los tengo que limpiar Vale Pero era O ponerme a limpiar O ponerme a grabar Así que os los enseño así Yo le he puesto Estos charms Que venden Los compré en Amazon Para darles un toquecito Pero esto se pone Y se quita Y nada Son los crocs de plataforma Yo tengo Del año pasado Los amarillos Que os los enseñaría Pero se los he regalado A mi madre Vale Porque ella quería unos Y cuando me compré Los blancos Digo toma mamá Los amarillos Los pruebas A ver si te de esto Y le van súper cómodos Es que esto Te acostumbras a andar con esto Y ya no quieres otra cosa Y ahora que tengo los pies Como botijos de hinchados Pues voy siempre Cada día con esto Y encima Al llevar la plataforma Pues te estiliza así un poquito Y ya os digo Que esto Mucha me va a decir Carla Que horrible Pero hay mucha gente Que los ama Como yo Sobre todo Ama la comodidad Y le dan un toque Súper divertido A cualquier look Y me encantan De verdad Sobre todo Pues eso Súper cómodos Yo me cojo la talla 7 Vale Yo utilizo un 37 Y maravillosos Los crocs Sobre todo Los de plataforma Yo planitos No tengo Porque los planitos No me llaman Tanto la atención Pero los Plataformas Me gustan Vale Voy a ir con la categoría Limpieza Y os quiero enseñar Un producto Que no paro de utilizar Y es el limpiador De chimeneas De Mercadona Esto también se hizo Muy viral En TikTok Pero yo sudé Vale Porque yo dije Ah un producto Muy agresivo Paso Total Ahora hemos hecho Limpieza general Y ha venido A ayudarnos Mi madre Que mi madre Es la Don limpio Del barrio Porque mi madre Ha trabajado toda la vida Limpiando Vale Y controla muchísimo O sea Ella sabe O sea Como te limpia ella No te va a limpiar Nadie en la vida O sea Es súper meticulosa Es virgo No digo nada más Quien seáis frikis De los horóscopos Como yo Solo os digo Que es virgo Mi madre Con eso os lo digo todo Total Que hicimos la limpieza general De la cocina Tal Y dice Carla Compra el limpiador De chimeneas Del Mercadona Que va súper bien Para todo Hemos limpiado Hasta las racholas Del baño Las racholas ¿Cómo se dice en castellano? Las paldosas del baño Con este producto El techo del baño Con este producto De verdad Lo deja todo jaspeado Como diría El Chusso Jones Jaspeado Las cosas estas De la ventana Lo metálico De aluminio Que había refregones Y tal De las ventanas También lo deja jaspeado Y no se lo come No se come el brillo Ni nada Que mucha más Vaya a decir Carla Esto es agresivo Y se come el brillo Pues no No se come el brillo El horno Lo deja perfectísimo Todo O sea Algo que Veáis Que no sale Con esto Lo podéis quitar Es maravilloso Y yo pensaba Que era más tóxico Más así Que seguramente Sea hiper tóxico Pero no No Yo estoy acostumbrada A limpiar Con Hago mezcla de amoníaco Con Fire y tal Que no sería lo más adecuado Pero Mi madre siempre ha limpio con eso Y el amoníaco Lo deja todo Jaspeadísimo también El olor no me parece tan fuerte Vale Pero Llevar cuidado Vale Poneros una mascarilla Así eso Todo ventilado Y Que lo deja todo Perfecto tío Es que es maravilloso Es que le queda Nada Encima cunde Porque hemos limpiado Toda la casa En general Con esto Las cosas así grandes Vale O sea Por ejemplo No me voy a poner a limpiar Unas puertas con esto Eso es para cosas Pues fuertes Sabéis Para quitar esto La grasa De las racholas De la cocina Todo Súper recomendado Para limpieza así difícil Muy top Y luego también de limpieza Que no es limpieza en sí Os quiero recomendar El ambientador De frambuesa De Mercadona Que os voy a poner una foto Porque no lo tengo aquí físicamente Se me gastó Es algo que utilizo En el piso de la playa Aquí Como tengo puesto en el comedor El de mundo De enchufe Pues no tengo puesto ese Pero ese En el piso de la playa Lo tengo en el recibidor Últimamente Han venido amigos Allí a casa Y todo el mundo que ha entrado Entra por la puerta Y dice Como huele aquí de bien Increíble El olor que deja Ese Ambientador El de frambuesa en sí Yo he probado el de Mikado El de Chai Que os lo enseñé En un vídeo de productos Terminados hace poco De limpieza Y no me gusta nada O sea No tiene potencia Dolor El de bambú Tampoco me gusta O sea Me gusta como huele Pero tampoco tiene potencia Dolor Y este sí Este me perfuma Todo el recibidor Y parte del comedor O sea Entras y huele Increíblemente bien Y no es un olor Dulce Chungo Porque a mí los olores dulces No me molan Lo sabéis Y este no Así que de verdad Probadlo Para mí es el más top Que tiene Mercadona Así de Mikado El de frambuesa Y os lo tenía que nombrar En este vídeo Porque es que últimamente Todo el mundo que ha venido a casa Ya os digo Que siempre echa piropos De lo bien que huele Y es el ambientador ese Porque claro Lo tengo en el recibidor Y nada más entrar Es la primera impresión Así que te da Buenísimo Y luego por último Os quiero recomendar Una serie Que se llama La caza Que la tenéis en Netflix Que yo La caza Monteperdido Y la caza ¿Cómo se llama? La segunda tramuntana Yo las vi en la aplicación De televisión española Porque son unas series De televisión española Pues Netflix Las ha comprado Y ahora estoy viendo La tercera temporada Que es La caza Guadiana Va de De desapariciones Asesinatos Tal Cada temporada Es un caso distinto ¿Vale? Lo podéis ver Por separado Pero bueno Yo os recomiendo Que lo veáis por orden Porque sí que hay algunas cosas Los personajes y tal Que siguen de una temporada a otra ¿Vale? A mí la que más me ha gustado Sin duda Es la primera La caza Monteperdido Es buenísima Y ya os digo Que la vi hace ya tiempo Hace pues Un par de años o así Creo que tiene esa serie ya O más Y pues si os gustan Las series así De suspense De asesinatos Es buenísima A mí las series españolas Me encantan Me encantan Dicen que Con la tercera temporada De la caza Guadiana Ya se termina Ya no la van a volver a hacer Y os la recomiendo Sin duda Sin duda Ya Creo que la de caza La caza tramontana Cuando la estaba viendo Hace un par de años Os la recomendé por Instagram Y ahora se ha puesto muy de moda Y digo La voy a volver a recomendar En este vídeo Porque la de Guadiana Me está gustando mucho también Pero sin duda Me quedo con la primera Si no la habéis visto Verla La tenéis ahí En Netflix Y de lo mejorcito Que tiene Netflix últimamente Porque de verdad Que yo no sé Yo no sé Qué está pasando Pero no encuentro Serias así Que me gusten Sabéis Estoy viendo al mediodía La de Mías la Venganza En TV5 Que es malísima en realidad Pero me he enganchado Me he enganchado Porque Mira Pero malísima Es que no encuentro ninguna serie Que diga Oh qué buena Y esta de la caza Sí que me parece muy buena Los personajes me gustan un montón Y los casos Y luego El final te queda siempre como Que te impacta Si tenéis alguna serie Así de Netflix O de Prime O tal Que digáis Buah Carla Si te gustan las series españolas Así a mí me gustan Pues las series españolas Pues Mar de Plástico Me encantó Vis a vis Todas estas series Así Ya me entendéis Si conocéis alguna Muy guay Me lo dejáis en la cajita de información Ya no hace falta que sea española ¿Vale? Pero que si es española Mejor no sé Me gustan mucho Las de Antena 3 Antena 3 hace unas series De locos O sea Toda serie que saca Antena 3 Me gusta O sea Eso que Las películas son malísimas Que las que ponen Pero las series Las clavan Las clavan Bueno chicas Pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao